Hola, ¿cómo está mi gente? Les habla Angelus Knowson acá nuevamente y estamos ya, finalmente, en la actualización La Maldición de Osiris. Ya estamos acá, estamos listos para ver todo lo que trae la nueva actualización, el nuevo DLC, La Maldición de Osiris, Mercurio y absolutamente todo. Primero que nada, quiero decirles que acá, cuando abren el menú y vemos nuestros Milestones, nuestros desafíos del día, tenemos que hablar con Tess Everis en el Eververse, acá en la torre, que tiene un regalo para nosotros. Adicionalmente a eso, preparándome para esta expansión, pues traté de restringirme y no abrir estos exóticos y estos engramas luminosos, los Bright Engrams, para ver... Uh, uh, todo el mundo hambriento aquí, mirenlos. Bueno, vamos a ver qué nos toca a nosotros, tenemos algunos cuantos regalos por abrir. Vamos a ver, aquí está el regalo con el ícono de Osiris, lo vamos a tomar. Tenemos un Ghost y... ok, unos cuantos... unos shaders y unas cuantas cosas. Vamos a ver acá si tenemos suerte con algo más. Uh, ok, ok, un Colibrí, un Sparrow legendario, otros shaders, unos cuantos mods. Otra nave legendaria, bueno, nada de los artículos nuevos. ¿Y qué es esto? A ver... Ajá... Podemos comprar con Silver una caja, un paquete de inicio, un Sorter Pack de Osiris. Al igual por acá tenemos los engramos luminosos, ahora es con el ícono de Osiris, bueno, está bastante bien. Al mismo tiempo, vamos a ver, tenemos aquí el Timely Dance. Ok, tenemos bailecitos nuevos acá, ahora con la expansión. Uh, Call Me, me gusta, me gusta, tal vez compre ese. Tenemos un nuevo Colibrí, un nuevo Sparrow. No se ve nada mal. No se ve nada mal. Acá... Ah, estos te vienen con un Random Mod ahora, las naves. Muy bien. Ahora lo especifican. Antes, o sea, de igual manera era así, pero... No lo habían especificado. Ok, 500 Bright Dust. Tenemos los ornamentos uno para el ala vigilante, el V-Lance Wing. Bueno, este ya lo tenemos. Y tenemos este nuevo para el ojo de Osiris. El ornamento para lo que vieron, el trailer, el avance de la maldición de Osiris. Había un nuevo rifle, un nuevo Trace Rifle. Y este es el ornamento para él. Tenemos el nuevo Ghost. Aquí lo podemos ver. También vienen con Random Mods. Y un Random Perk. Ok, y vamos a ver cómo se ven estos nuevos Shaders. O sea, no está mal, pero paso. Vamos a ver este. Este lo sacamos ahorita, cuando abrimos el engramo luminoso. No está mal tampoco. Vamos a ver el último. Metallic Sunrise. Ah, bueno, este es el mejorcito de los tres. Entonces, ¿qué compramos? No vemos las botas. Puedo esperar por algo mejor. El bailecito este. 400, 400, 1250. O sea, ustedes saben que yo necesito esto, ¿verdad? Ustedes lo saben. Muy bien, eso es todo lo que tiene acá el Eververso. Por acá también teníamos algunos engramas por abrir. Vamos a hacer todo esto antes de entrar directamente en la campaña. Aquí tenemos tres exóticos. Vamos a ver qué tal nos va. Ok. Hello Fireheart. Ya lo tenemos. No recuerdo si tengo los Dawn Marchers. No sé. Y... Hardlight ya lo tengo. Por aquí dejamos Complex Solution. También ya está. Bueno. Habían dicho que no íbamos a tener tantos duplicados. Pero eso es a partir de Diciembre 12. Así que bueno, por ahora... Acá tenemos un modificador. No hay ningún problema. Así que vamos a... ¿Saben qué? Voy a guardar esto. Porque... Ahora con la actualización. Después de seguro tenemos... Algunas armas por modificar. O para infundir. Ok. Vamos a colocar este nuevo. Este es para IO. Ok. Doom Marchers. Bueno. De hecho no tenía estas. Recarga granadas más rápido. Cuando usando una clase de arco. Ok. Me parece bien. Este pechito. Bueno. Lo dejamos ahí para infundirlo con algo que encontremos... En la maldición de Osiris. 150 de velocidad. No me conviene. Pero es más rápido. Demora menos en llamarlo. Este tiene un... Eh. Nada. Nada que... No podamos esperar. A ver por acá. ¿Qué tenemos aquí? Uh. Tenemos algo más por acá. ¿Verdad? Me parece... Me parece... Que guardé también el engrama de Hawthorne. Así que vamos a ver si es que es eso. Si mal no recuerdo. Me parece que dejé esto acá. Especialmente pues para hoy. Y bueno. Tiene un icono distinto. Tiene un icono distinto. Hawthorne también acá en la torre. Vamos a investigar. ¿Qué tienes para mí? Ah. Ok. Solamente el signo... Ok. Vamos a revisar esto. Me pareció leer algo interesante acá. Vamos a ver los detalles. Este es el clan. Meeting the Shogun. Saludos para todos los muchachos acá. Vamos a estar comenzando el grind fuerte. Para esta maldición de Osiris. Ok. Tenemos el... Estandarte de la temporada 1. Ok. Este es el inaugural de la temporada 2. Al nivel 2. Completando los desafíos semanales. O los Milestones. Nos van a dar 5. Legendary Shards adicionales. Al nivel 3. Vamos a tener mejores recompensas eliminando enemigos Vex. Muy bueno para la maldición de Osiris. Y... Para el nivel 4. Un chance para recibir dos tokens adicionales. Cuando recolejemos las simulaciones. Que son como estos recursos del planeta. Nivel 5. Vamos a recibir tokens adicionales en el Crisol. Cuando recibamos alguno. Y el nivel 6. Vamos a recibir engramas legendarios. Cuando completemos aventuras heroicas. En Mercurio. Con algún miembro del clan. Así que... Sin más por el momento. Esto es lo que tenemos acá... Pues dispuesto en la torre. Creo que igual voy a esperar a diciembre 12. Para estar abriendo algunos otros engramas. Espero que estén conmigo acá. No se perdan nada de la maldición de Osiris. Si quieren ver absolutamente todo lo que es la campaña. Además ver las aventuras y demás para las armas exóticas. Estén pendientes acá del canal. Recuerden mi nombre es Angelus Nossain. Esto fue un vistazo de lo que tenemos acá nuevo en la torre. Y vamos a comenzar la serie. Viendo las misiones de la campaña. Para luego entrar en todo lo que son las aventuras heroicas. Los nuevos asaltos de la vanguardia. Y demás que nos prometieron en esta actualización. Así que les quería dejar un vistazo rápido acá. De todo lo que está en la torre. Y vamos a comenzar viendo la maldición de Osiris. Una vez más mi nombre es Angelus Nossain. Espero que hayan disfrutado. Recuerden dejarme un like o un me gusta acá en el video. Suscribirse si no lo han hecho. Y aportar la campanita de notificaciones para no perderse ningún otro video. Adiós.